La ciudad de Bogotá ¿Es que aquí o...? No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que eso lo hacen para girar rápido. ¡Gracias! ¿Por qué dudas conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡La técnica! ¡La técnica! ¡Vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Cuándo cae el arroz! ¡Oh, cariño! ¡Guau, guau! ¡Esto es listo! ¡Ahora listo! ¡Uh! ¡Aya listo! ¡Guau! ¡Ah, no lo pagaré aquí! ¡Gracias! ¡Easy! ¡Guau! ¡Vaya rodas! ¡Vaya! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya rodas! ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Pues ve! ¡Hacias! ¡Apala! ¡Mira! ¡Apala! ¡Mira! 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 que la hostia no puede ser que de la huerta el manche de campana mirad, se viene entre la molla si vuelves que tengo malas horas porque estoy encantada y hoyo esta muy encantada que útil no, es que si ya son dos manadas, ya flipan vamos a ver tenemos aquí, vamos a Marqueno ¡Ah! 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 ¡Marqué! ¡Ah! ¡Ah! La zona parte siempre... ¡Uy! 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 Es que no me sacas la negra... Es que vota mucho atrás del policía ¡Ahora! 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 Tu tienes una tranquilidad, te llamas a poder... O! ¡Ahora! ¡Uy! 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 ¡Los que no! Bueno, muy amigo no es Lo conozco 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 Lo conozco